El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, asiste al cabildo abierto sobre servicios públicos que tienen lugar en el Club Infantas de esta ciudad. Vamos a transmitir una experiencia administrativa, la de Bogotá Humana, alrededor de los servicios públicos, de cómo deshicimos la tesis aquella que durante décadas se irradió en Colombia diciendo que las empresas privadas siempre eran más rentables y mejor manejadas que las empresas públicas. Petro ha aprovechado para hablar sobre los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. Yo sí creo que se necesita para la paz grande que la ciudadanía decida, pero no refrendando, sino decidiendo, actuando en los contenidos mismos de las reformas que se necesitan para Colombia. También el dirigente político insistió en que la deuda de Ecopetrol es de 17 mil millones de dólares. Si tiene 17 mil millones de dólares de deuda y le quedan 600 millones de barriles de reservas, usted haga un cálculo de cuánto valen esos 600 millones de barriles por 50 dólares, y le da una cifra apenas superior a lo que ya es la deuda. Si el precio de petróleo cae más o si la política del señor presidente Ecopetrol se vuelve realidad, que es abrir más pozos en las reservas existentes, es decir, agotarlas, pues usted tiene en dos o tres años una empresa que no es capaz de pagar sus deudas. Petro expone en este cabildo abierto su experiencia sobre servicios públicos en su condición de exalcalde de Bogotá. ¡Gracias!